Amigos, hemos venido aquí a un boliche a divagarnos un poco, a tratar de hacer esto, tirando esa bola a los bolos. Suena un poco cacofónico, pero bien, estamos en un ambiente bonito, relajado, hay bastante ruido, me gusta estar acá. Y veremos qué tal me va en esta experiencia. Así que estoy un poco nerviosa, la verdad. Ya me puse mis zapatitos especiales, ahí están. Y aquí podemos ver la pantalla donde está Elsa, Anita y algo. En este instante que me toca tirar, espero derrubarlos todos. ¡Uy, qué mal maestra, señores! Todo quedó captado en la cámara. Bueno, a lo mejor yo ni hablo. ¡Oh, tiramos en la línea equivocada! ¡Está apagada! ¡Estaba apagada! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡No se le dicen que quieren ganar así! ¡No, no, no, no! ¡No, no puedo! ¡No, todavía va a hacer eso! Ok, lo que sucedió fue que algo tiró en la línea equivocada, pero ahora ya voy yo formalmente, señores. A tirar acá. Ahora ya, ¿verdad, Don Cuco? ¡No puedo! ¡No puedo! No, vean el cheza, ¿qué te pasa? Y la más criticona, ¿y qué es eso? Se recabó, ¿no? Sí, cómo no. Mala física, mala química, mala filosofía. Bien, amigos, continuamos aquí en el boliche. Ya estoy mejorando un poco mi técnica. ¿Ya estoy mejorando, Ana? Ya, mucho mejor. Mucho mejor. Ya estoy mucho mejor. Y bueno, el primer juego, la primera ronda la ganó alto. Segundo lugar, Anita. Y tercero yo, pero hemos empezado uno nuevo. A ver qué tal nos va en esta ocasión. Se perdió Mayita. ¿Esa la otra la llevaste vos, Ana? No, no, yo no la llevé. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Todo, dejamos todo tirado. Qué horrible. En un segundo se perdió Mayita, Anita. Se bajó de la silla y se fue hasta allá. ¿Te asustaste? Sí, no salí corriendo hasta allá. Qué horror. En un segundo se puede perder un niño. Qué barbaridad. Bueno, amigos, y aquí miren, aquí me encontré Marjorie. Marjorie, a ver, Marjorie, ¿de qué parte de Honduras es usted? De Cortés. ¿De Cortés? Sí. ¿Y qué tal? No sé cuánto está acá. Hace cuatro años. ¿Hace cuatro años? ¿Y cómo le va aquí la vida? Bien, todo bien, la verdad, gracias a Dios. Ay, Marjorie, mándale un saludito a algún amigo o algún familiar que haya dejado allá. A mi familia nomás, saludos. Bueno, Marjorie me dijo que después vamos a ir a bailar, así que... Claro. Así que ya saben, amigos, aquí quédense pensando. ¿Y quién se apuntan? Porque viene el santungueo y el perreo también. ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Para un rasquiche. Vaya, pues, gracias. Gracias, Marjorie. Ok, bye. Ahí está Marjorie, así que la vamos a estar chequeando a ver qué tan buena es con los bolos. Aquí la voy a estar espiando yo, amigos, a ella y vamos a ver cuánto va a derrumbar. Así que, Marjorie, ¿qué vamos a estar pendientes? Bueno, amigos, después de tantos instintos fallidos, ahora soy un experto en el boliche, lo pronto. Experto en el boliche. O sea, justo cuando estaba presumiendo, Anitta, para decirles que es cierto. Bueno, sí, algunas veces sí es buena. No sé, solo porque tal vez no está la canción de Justin Bieber, no me salió bien. Baja de la revancha. ¿Qué pasó? ¿Qué algo está pasando? ¿Vos sabés que ya no tiró así? O sea, iban a pensar los del salover de mí. Anitta, bien, ¿sabés qué es verdad lo que estoy diciendo? Bueno, sí, sí. Un bolo así estaba, así como estés solito. Y Aldo pronunció unas palabras y me dijo, si tumbas ese bolo te voy a llevar donde querrás. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo tumbé, lo logré. Así que ya te estoy diciendo desde este momento. Ya sé dónde quiero que me lleves y vamos a ver si él corre con la misma suerte. Por favor, permiso. Me voy a colocar por acá para tener un buen ángulo. A ver, mala suerte. Dale, dale. Qué mala suerte. Había un bolo casi imposible de derribar, Ana. La cosa es que tu hijo me dijo, Elsa, si lo derribaste, llevo donde vos querrás. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Lo derribé. ¿Y a dónde te voy a llevar? Estoy pensando dónde podemos ir. ¿Qué opinas? Hay muchos lugares donde ir. Claro. Hay que pensar en dónde vamos a agarrar. Porque ya tenemos a Aldo agarrado de los... De algún lugar. Y es Marjorie. Vamos a ver qué tal le va a... Hay a Marjorie. ¡Uy! ¡Oh, Marjorie! Vamos a ver si logran derribar eso, entonces. ¡Vamos, Marjorie! Mira, ¿ves? Este es el tuyo y aquel es el que me toca a mí. Ambos tenemos dos. Ok, dale voz primero. Dale voz primero, a ver. A ver. Agarro para que... No, vamos a ver. Uno, dos. ¡Eso! Bueno, ahora voy yo a ver si lo tumbo, Anita, por favor. ¡Oh, Marjorie! ¡Oh! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Miren cómo se burla de mí, Marjorie! ¡Se está burlando de mí! No, no, no. ¿Y aquí quién va ganando? A ver. Vamos a ver las puntuaciones. El Brian, ¿cuánto lleva el Brian? Nada lleva. ¡Nombre, qué barbaridad! Y ocho. El Baby, Chiqui Baby, ¿es ese? El Marlon. Bobby, Marlon, Jenny. Ah, vamos a ver. Es de mi compañero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Marlon, mucho gusto. Ah, usted es Marlon, el que lleva aquí nueve. ¡Ay, Marlon! ¿De dónde es? Del Salvador. ¿Ya sabe hacer pupusas usted o solo comérselas? No, no. Yo solo comémela, bien rica. ¿De todo tipo de pupusas? Catracha también. Catracha también. ¿Pero qué pupusas le gusta más, la salvadoreña o la catracha? La catracha la más rica. Marjorie Marquesa está riendo, Marjorie. ¿Verdad? Marjorie es una persona mal pensada. Comentario, sí, comentario. Esta vez se va a hacer a la buena, te lo prometo. Uh-huh. ¡Oh! Te lo dije, baby. Ok, quedó uno, ¿verdad? Sí, ahora tienes que darle. Quedó uno, amigos, así que vamos a ver. Lástima que no está Justin Bieber para que nos dé suerte, Anita. Cierto. No, 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 no. Bueno, casi. La puntuación es esta. Yo voy a la cabeza. Bueno, la cola, perdón. Con 54. Anita va con 7'4. Y Aldo va con 7'3. ¿Dónde me puede poner a puyar aquí para quitarle puntos a Aldo? No se puede. Aldo, ¿ya pensaste dónde me vas a llevar? ¿Algún lugar que me puedas sugerir? Pues, yo voy a ir a... Tranquila. No tan cerca, no tan cerca. Ajá, no tan cerca, dime. ¿Dónde? No sé. No sé. Ya nos vamos, ya nos vamos, Marjorie. Adiós. Mucho gusto, no. Igualmente, Marjorie. A ver, cuando nos volvemos a ver por otra canción. Vaya, pues, nos vemos. Ok, gusto. ¡Cuídense! Adiós. Adiós. Bueno, amigos, ya es hora de ir. Ya me he despedido, Marjorie. Adiós, novio de Marjorie. Adiós. 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 Bueno, es un verdadero gusto estar compartiendo con personajes, así como ustedes, amigos, que me los encuentro en cualquier lugar. Es súper interesante, divertido. Y, pues, bien, ahora vamos a entregar los zapatos para poder irnos. Ana Chi está mal a la par mía con un muñequito. Y es un día agradable. Bueno, una noche ya, Ana. Ajá. Me siento un poco estafada. ¿Dónde está Aldo? A saber, pero ponemos los zapatos por ahí. ¿Dónde? Ahí donde se rodearon. Bien, me siento un poco estafada. Me siento burlada por este sujeto. Sujeto al que llamaremos Aldo. Aldo, ¿cómo es eso? ¿Por qué me estás mintiendo? Y ahora te haces el loco que no me vas a llevar a ningún lado. Cuando fuiste, ¿quién se ofreció y me dijo eso? Pues, sí, es que lo que pasa es que yo te dije a ti. ¿Y? Mi mamá ya la trajimos ya aquí. ¿Y qué tiene? Ella quiere llevar a mi mamá también. Pues, claro. ¿Cómo no va a ir a Nachesa, vos? Yo no la estoy, yo saco a mi mamá a todos lados. Yo no la estoy, la estoy, ¿cómo se llama? ¿Estás stringiendo? No. Bueno, y entonces, ¿por qué te estás haciendo el día a peso? Bueno, vamos en otro día. Otro día nada más. No me estoy haciendo el día a peso. Otro día. Otro día. ¿Tú limón? ¿Este, tu gay? ¿Por qué no? Sí, pensé que era hoy que me decías, por eso me emocioné. ¿Pensé que era hoy? Lo que pasa es que voy a ir a otro lado y... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Llévame? Yo decí voy a Honduras Kitchen. ¿Honduras Kitchen? Yo quiero comer comida hondureña aquí en Los Ángeles, por favor, llévame. En serio, te lo juro que es de verdad. Pero esa comida está mejor que a Honduras. Bueno, no me importa cómo se llaman los restaurantes hondureños. Quiero comida hondureña. Quiero una zajadita de guineo que desde que vine de Houston no he comido. ¿A qué lindo cerca? Bueno. Bueno.